¿Va a ser el próximo participante? ¿Vas a cantar ese tema? Sí, ya le pregunté. Segunda vez que participa, el año pasado participó y este año participó. Vamos a preguntarle, ¿puedo preguntar alguna cosita rapidito? Vos tenés que contestarnos así. Buenas tardes para Carlos. Buenas tardes. Carlos Brum, segundo año que participa. Carlos, contanos, ¿cuál fue tu experiencia? Así, te hacemos esto y más nada. ¿Cuál fue tu experiencia de haber cantado en el certamen el año pasado? Buenísima, muy linda. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Liberado. Además... Tiene una voz. ¿Cómo hacés para llegar? ¿Cómo hiciste para llegar con esa voz con aquel tema que cantaste el año pasado? Piel de gallina, te juro. Ah, pero ¿cómo hacías para llegar? ¿Cómo hiciste? No sé, ni yo me la creo. Ah, pero impresionante. No es fácil llegar. Muy bien. Ah, pero impresionante, impresionante, impresionante. Carlos, tenemos poco tiempo. Nos viene apurando hace rato el productor. Escuchame. ¿El premio es importante o es estar como el año pasado arriba del cenario? La plata no está mal, pero me parece muy bien. Yo canto siempre y es muy... Es bueno. La idea de participar. Sí. Genial. Dale, Carlos, vamos arriba, preséntelo, pero preséntelo con ganas, no diga, Carlos... No, preséntelo así, con toda esa onda, así que se le meto. Vamos arriba, vamos arriba, va a ser un temazo, vamos arriba. Bueno, por segundo año vamos a escuchar a Carlos Brun, 14 años, nos deja el tema de Sebastián Yatra y esto que dice un año más. Los escuchamos. Yo te conocí en primavera No sé si por fin volveré a verte, llegar a febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo te estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo verte. Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti. Ya te esperaré un solamiento bellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase así. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero, yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. ¡Carlo Urú, impresionante! Muchas gracias.